1 de junio de 2009 El vuelo 447 de Air France viaja desde Río hasta París De repente, desaparece sobre el océano Atlántico Los expertos en aviación están desconcertados No sabemos dónde está el avión O si se ha estrellado La nave es uno de los aviones de pasajeros con tecnología más avanzada que ha volado nunca Que una A330 desapareciera era algo casi inconcebible Ahora se han recuperado las grabaciones de la cabina Estas increíbles grabaciones no sólo revelan qué provocó el accidente También plantean una pregunta inquietante ¿Cómo de seguro es volar hoy? Toda la verdad sobre el vuelo 447 31 de mayo de 2009 Río de Janeiro, Aeropuerto Internacional de Galao 7 de la tarde hora local El vuelo de Air France o un Airbus 330 Despega rumbo a París El vuelo ha de durar 11 horas Air France es una aerolínea muy buena El A330 es un avión de última generación Los expertos en aviación dicen que el aeroplano está equipado con una tecnología tan puntera que prácticamente se pilota él solo Los pilotos conducen el avión de forma manual durante el despegue En cuanto el avión está en el aire, conectan el piloto automático Que no se desactiva hasta los últimos 150 metros del descenso Y luego el aterrizaje dura dos minutos durante los que han de pilotar manualmente Así que en total están al mando unos cuatro minutos A bordo hay 228 personas de 32 países distintos Incluyendo dos españoles Pero la mayoría son franceses Caroline Sulas y su marido Sebastian Que es auxiliar de vuelo de Air France Acaban de volver de disfrutar tres días libres en Río Caroline pudo viajar mucho Porque iba a todas partes Con su marido Sobre todo a Brasil Fue tres veces allí Se enamoró del país Antes de embarcar en el vuelo 447 Caroline se puso en contacto con su madre Corinne Que estaba en su casa de París Antes de salir de Río A eso de las 7 Me mandó un mensaje diciendo Qué pena irme de Río Hace mucho sol Qué tiempo hace en París Fue el último mensaje Suyo que recibí 1.35 de la madrugada El vuelo 447 se pone en contacto por radio Por última vez con el control del tráfico aéreo de Brasil El avión abandona el espacio aéreo brasileño Y vuela hacia un punto ciego del radar Que hay en mitad del Atlántico El aparato estará fuera del radar Hasta que entre en la zona del control del tráfico aéreo de Senegal Estaba en tierra de nadie En mitad del océano Era un punto a mitad de camino entre Brasil y Senegal Casi nadie es consciente de que las comunicaciones transoceánicas Suelen tener bastantes problemas Y en este caso tuvieron muchísimos 3.45 de la madrugada Dos horas y media después de haber abandonado la zona de control de Brasil El vuelo 447 todavía no ha aparecido en las pantallas del radar de Dakar Tardaron mucho en reconocer siquiera que habían perdido el avión Senegal se tomó su tiempo para dar la alarma Se desplegó una operación de búsqueda y rescate En la última posición conocida del avión desaparecido En París Las familias y amigos de los pasajeros esperan la llegada del vuelo en el aeropuerto Charles de Gaulle Corín Sulas espera en casa a que su hija la llame Pero en su lugar recibe una llamada del suegro de Caroline Me llamó para preguntarme cuál era el número del vuelo Porque había oído en la televisión o en la radio Que había desaparecido un avión Yo no lo sabía Y empecé a asustarme Cuando vi las noticias Y escuché la radio Me puse ¿Cómo decirlo? Histérica Me puse histérica Robert, el padre de Caroline, estaba trabajando en el extranjero cuando se enteró Me quedé solo Me sentí como si no hubiera nadie más en el mundo No podía hacerme a la idea de perder a Caroline No podía ser Horas después de la desaparición, Air France emite un comunicado El vuelo 447 parece haberse evaporado No hay llamada de socorro, ni rastro del avión en los radares Tampoco hay testigos ni indicios de que haya habido un accidente Al principio había muy poca información No sabíamos dónde estaba el avión O si es que se había estrellado Ni tampoco dónde estaban los restos No parecía que la tripulación estuviera preocupada Porque de ser así hubieran hecho una llamada de emergencia al control aéreo Pero no fue así Tras el 11-S, lo primero en lo que piensa la gente es en un atentado terrorista Cuando el servicio de inteligencia francés revisó la lista de pasajeros Detectó nombres presuntamente vinculados a grupos islamistas radicales La única manera de confirmar o desmentir la teoría de la bomba Era encontrar los restos del avión Pero no podían localizar con exactitud el lugar de la desaparición El asunto del vuelo 447 de Air France fue muy complicado Para empezar se estrelló en una zona donde no había cobertura de radar Así que no se podía localizar en qué parte del mar había caído Por eso el área de búsqueda fue enorme Se peinó una zona de 17.000 kilómetros cuadrados El 6 de junio, cinco días después de que el vuelo 447 desapareciera Se encontraron algunos restos del avión y 50 cadáveres a unos 965 kilómetros de la costa de Brasil Esto refutó la teoría de la bomba Dado que el vehículo estaba entero cuando se estrelló en el agua El hecho de que los cadáveres que se hallaron flotando provinieran de varias partes del avión Da indicios de que el avión estaba intacto y con los pasajeros en su interior Cuando se estrelló contra el agua Pero si el vuelo 447 no se estrelló a causa de una explosión ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo es posible que un aparato tan sofisticado y caro provocase la pérdida de tantas vidas? La gente estaba ansiosa por saber cuáles habían sido las causas Tanto por el bien de las familias como por tener mayor seguridad en el futuro Con más de 600 Airbus 330 volando a diario por todo el mundo Es crucial descubrir qué es lo que provocó el accidente Las cajas negras del avión podrían ofrecer la respuesta Pero yacen perdidas en el fondo del mar A 4 kilómetros de profundidad Quiero saber exactamente ¿Por qué murió mi hija? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué? Los investigadores franceses han de descubrir Por qué un Airbus 330 de última generación Se ha estrellado cerca de la costa de Brasil Creen que encontrar las cajas negras del avión Puede ser la clave para resolver el misterio Había la posibilidad de que nunca encontrásemos las cajas negras En el pasado ha habido accidentes En los que nunca se han podido recuperar Un submarino nuclear francés colaboró en la misión de búsqueda El vehículo es capaz de captar las señales ultrasonicas Emitidas por las cajas negras La vida útil de las balizas localizadoras submarinas Es de 30 días El terreno del lecho marino era muy montañoso Lleno de desniveles enormes Creo que los había de entre 900 y más de 4000 metros de profundidad Pasan 30 días sin éxito El equipo envía minisubmarinos para que peinen el lecho marino Las cajas negras eran importantísimas Por eso el gobierno francés y otras entidades Invirtieron tantísimo tiempo y dinero en intentar localizarlas Se puso mucho empeño en buscarlas Sin embargo, casi dos años y más de 35 millones de euros gastados después Una de las mayores búsquedas de la historia marítima sigue sin dar resultados Cuando parecía que jamás se resolvería el misterio De qué fue lo que causó el accidente del vuelo 447 Los investigadores franceses recurrieron al equipo norteamericano Que localizó los restos del Titanic en 1985 Un tiempo después El 2 de abril de 2011 El equipo de buceo encontró el fuselaje destrozado A casi 4 kilómetros de profundidad También encontraron 104 cadáveres Muchos de ellos todavía atados a sus asientos Varias familias estaban en ascuas Esperando a que les llamasen Para decirles que habían encontrado a sus seres queridos Y claro, cuando les llamaban Diciéndoles lo siento, no hemos encontrado nada Sus esperanzas, que habían aumentado con la llamada Se desplomaban en cuestión de segundos 74 cadáveres siguen sin encontrarse Incluyendo el de Caroline Sulas Para muchas familias Esto supuso otra nueva pesadilla Sin embargo, en las profundidades del Atlántico Los equipos submarinos prosiguen la búsqueda de los restos Hasta que al final encuentren lo que buscaban Las cajas negras Cuando por fin las encontraron La situación dio un vuelco Finalmente el asunto empezó a aclararse Las familias y amigos De los 228 fallecidos Tienen por fin la oportunidad de descubrir Qué fue lo que provocó el accidente La información de la caja negra Revelará la cadena de acontecimientos Que desembocó en la pérdida del avión Las grabaciones reales No se han hecho públicas Pero unos actores leerán una transcripción Que documenta los terribles últimos minutos Previos al accidente El vuelo 447 abandona río Y se dirige hacia el norte Siguiendo la costa este de Brasil El avión está bajo el mando del capitán Marc Dubois De 58 años Que tiene en su haber casi 11.000 horas de vuelo El segundo piloto David Robert Tiene 37 años Y más de 6.500 horas de vuelo El tercero es Pierre Cédric Bonin Cuya mujer también va a bordo esa noche Bonin tiene 32 años Y poco más de 3.000 horas de vuelo Por lo que es el tripulante con menos experiencia Bonin está sentado en el asiento De la derecha de la cabina El capitán Dubois se sienta a la izquierda Robert está haciendo uso De su pausa reglamentaria para dormir Y descansa en el cuartito Que hay en la parte trasera de la cabina Ya se ha servido la cena Y han atenuado las luces Se estima que el avión llegará a París Dentro de 8 horas Y muchos pasajeros aprovechan Para intentar dormir unas horas En la cabina de mando La situación también es distendida Llaman por radio Informan de su posición al control aéreo La cosa está bastante tranquila De noche, en mitad del Atlántico No hay mucho que hacer El capitán Dubois es un veterano Del trayecto río París Y le señala a su joven primer oficial Bonin Algo interesante Conforme se acerquen al ecuador Entrarán en un territorio llamado Zona de Convergencia Intertropical Esta zona es famosa para los aviadores Porque provoca un tiempo convectivo Y tormentas La noche del accidente del vuelo 447 Fue bastante interesante Porque hacía muy mal tiempo Michael De Villiers ha analizado Los patrones climáticos De la noche del accidente Aquí se ve que la previsión meteorológica Del mapa indicaba Que habría bastante actividad tormentosa Las tormentas son probablemente El fenómeno meteorológico más peligroso Las corrientes de aire ascendentes Y descendentes Pueden provocar que el avión De bandazos Y en caso de ser una tormenta muy fuerte Puede llegar a causarle daños estructurales Hay hielo, granizo, rayos Eso también puede dañar el avión Hay cúmulo nimbos de tormenta enormes Que pueden elevarse hasta una altura De 15 kilómetros Lo que impide que los aviones comerciales Puedan sobrevolarlos A veces lo que hay que hacer Es pensar qué trayectoria y rumbo Vas a tomar para intentar evitarlos Pero al capitán Dubois No parece preocuparle Y el vuelo 447 mantiene el rumbo Sortear nubes de tormenta No es muy complicado Las miras Y si están delante de ti Giras a la izquierda o a la derecha Y las rodeas Es bastante sencillo Otros aviones que atraviesan la zona Esa misma noche Sí que optan por rodear la tormenta Sortear nubes de tormenta No hay neige 209 nubes Y hay un truco derecho Y hay un truco de vent Y hay un otro Y hay un truco de vent Y hay un truco de vent Oh, mierda No Je baisse un poco la luna Antérieure Para ver De acuerdo Oui, oui Jallume les feux Pour voir Ah, voilà Quo? 1.51 de la madrugada De repente La cabina que estaba casi a oscuras Se ilumina Ah, bah Manque plus que ça C'est quoi ça? C'est tout ce qu'il nous fallait Monsieur de Saint-Elme El piloto veterano Dubois Reconoce los destellos brillantes Del fuego de Saint-Elme Un fenómeno eléctrico espectacular Que suele darse en los trópicos Empezaron a pasar varias cosas extrañas Hubo una especie de brillo azul Que era el fuego de Saint-Elme Eso proyectó una luz muy rara E inquietante Hacia el interior de la cabina El fuego de Saint-Elme No es más que una descarga En el parabrisas Una especie de perdigones de hielo Con carga eléctrica Golpean el cristal Liberan la carga Y entonces surgen esos patrones Que recorren el vidrio David Robert Que estaba descansando En el cuartito De la parte trasera De la cabina de mando Reelevará en breve Al capitán Dubois Bon, bah Y a plus que le réveiller C'est ça? El capitán Dubois Quiere aclarar Quien va a pilotar el avión Mientras él descansa Antes de que llegue Robert Esto significa que Bonin Que es el que tiene menos horas de vuelo Estará a los mandos del avión Hasta que vuelva el capitán Si el capitán se toma un descanso Lo normal sería Que la prioridad Fuese que la persona Con más experiencia Tomase el mando Y se sentara Donde le corresponde Me pareció curioso Que el capitán Decidiera descansar Durante la que creo que es Sin lugar a dudas La parte más complicada Del trayecto En lo que al clima Se refiere Yo hubiera dicho Que esa sería precisamente La parte en la que El capitán querría estar presente Él estaba bastante satisfecho Con su elección Echando la vista atrás Quizá no fuera La decisión más sabia Minutos después De que el capitán Dubois Salga de la cabina de mando El tiempo empeora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Marlene Si pierre de vent Diz-moi Dans dos minutos On debería pasar Un zone Onde 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 D'accord En s'assoy Alors Oui Je pense que Ce serait pas mal Je te rappelle Déconez sur ti De l'art Robert sugiere cambiar de rumbo para evitar las nubes de tormenta cuando Bonin gira el avión 12 grados a la izquierda un penetrante olor parecido al del cloro invade la cabina de mando Robert que ha volado muchas veces por los trópicos reconoce de inmediato el extraño olor sin embargo su joven compañero parece alterarse hay olores raros en la cabina hubo anomalías eléctricas fenómenos como el fuego de Santelmo y demás son varias cosas que pueden afectar negativamente al rendimiento del piloto 2.10 de la madrugada se oye un ruido fuerte en la cabina de mando los expertos que analizaron las grabaciones de la caja negra creen que el sonido lo producen unos cristales de hielo al impactar contra el avión entonces se activa una alarma la alarma advierte a la tripulación de que el piloto automático ha dejado de funcionar y de que vuelven a tener el control del avión Bonen, que está en el asiento del copiloto se hace con el control manual del avión ahora su compañero Robert que tiene más experiencia es en la práctica el copiloto lo que la tripulación desconoce es que el descenso de la temperatura ha causado que el hielo bloquee el sistema de tubos de pitot detecta la velocidad con la que el aire impacta contra el avión al bloquearse el indicador se puso a cero y perdieron la información de la velocidad es como si el avión hubiera dicho esta información no sirve para nada vaya basura voy a quitar el piloto automático y que los pilotos tomen el mando ahí es donde ellos empiezan a ganarse el sueldo pero tampoco es una situación tan grave lo único que pasa es que no reciben datos sobre la velocidad en teoría cuando se derrita el hielo los sensores de pitot deberían de volver a funcionar lo normal es no hacer nada seguir pilotando el avión con normalidad y mantener los ajustes de potencia tal cual porque han funcionado bien hasta el momento si la tripulación no toca nada el avión continuará bastante estable hasta que salgan del apuro y el avión vuelva a volar de forma segura en el caso del vuelo 447 de Air France fue la reacción casi refleja del piloto lo que realmente empeoró la situación jamás habrá forma de saber por qué el piloto actuó como actuó el vuelo 447 de Air France se ha adentrado en una tormenta y los sensores de velocidad no funcionan el piloto automático está desactivado y la tripulación ha recuperado el control del aparato el capitán está en la sala de descanso el primer oficial Bonin pilota el avión de forma manual su compañero, el oficial David Robert que tiene muchas más horas de vuelo que él se ocupa de la comunicación por radio Bonin pilota el avión con una palanca de control lateral tenía la palanca de control en la mano derecha y la tiró hacia atrás sin más para entendernos lo que hizo el piloto fue tirar hacia atrás la palanca de control lo que provocó un incremento en la altitud y que el avión se elevase los datos de la caja negra confirman por qué Bonin quería que el avión ganase altitud los instrumentos de vuelo indicaban una pérdida de altitud de unos 120 metros cuando los sensores de velocidad se congelaron los instrumentos mostraron falsas lecturas de velocidad y altitud no es que realmente hubiesen perdido altitud sino que fue un fallo de los indicadores los datos eran falsos estaban mal tienes que confiar en los instrumentos y claro, si empiezan a funcionar mal y a darte información incorrecta es difícil saber qué hacer porque te entrenan para depender de ellos Bonin decide confiar en los instrumentos tira la palanca hacia atrás y el avión comienza a subir el avión asciende con mucha rapidez de hecho llega a elevarse 2 kilómetros por minuto que es una velocidad tremenda cuando se está a esa altitud como estaba elevándose sobre una cantidad escasa de aire que no podía soportar el peso del avión el aparato empezó a desacelerar es como si mantienes pisado el acelerador de un coche y empiezas a subir una cuesta si no pisas más a fondo el vehículo cada vez va más despacio el avión empezó a frenar empieza a sonar otra alarma entrada en pérdida la entrada en pérdida se produce cuando el avión va demasiado lento como para que las alas puedan elevarlo lo suficiente por lo que empieza a descender deja de volar y empieza a caer para evitar que el avión caiga Bonin ha de actuar con rapidez cuando saltó la alarma de entrada en pérdida los pilotos deberían haber actuado de inmediato para cambiar la altitud inclinar la palanca de control hacia adelante y reducir el ángulo de ataque así hubieran salido de la entrada en pérdida para salvar la situación hay que recuperar la velocidad y para lograr eso hay que inclinar el morro hacia abajo y descender sin embargo Bonin no inclina el morro hacia abajo sino que mantiene la palanca hacia atrás por lo que el avión sube cada vez más mientras continúa perdiendo velocidad la única conclusión que puedo sacar es que ellos no creían que el avión hubiera entrado en pérdida las grabaciones de la caja negra muestran que en ese momento uno de los tres sensores de velocidad que se habían congelado ya funcionaba de nuevo por desgracia para cuando los indicadores de velocidad del aire volvieron a funcionar la altitud del avión y otros parámetros habían sufrido grandes cambios la información que daban los sensores que habían vuelto a estar operativos parecía incorrecta aunque no lo era debido a que todo lo demás era un desastre y fue justo en ese momento cuando la situación pasó de ser prácticamente inofensiva a descontrolarse rápidamente Robert pulsa el comunicador quiere que el capitán Dubois abandone su descanso y vaya a la cabina de mando pero nadie contesta en estos momentos el vuelo 447 de Air France está a algo más de 11 kilómetros sobre el mar y sigue en ascenso una vez que estás ascendiendo a mucha velocidad esta disminuye muy rápidamente si siguieras tirando la palanca hacia atrás la velocidad de elevación aumentaría hasta un punto en el que la velocidad del avión disminuiría hasta que el aparato entrase en pérdida y entonces la situación daría un vuelco a casi 11 kilómetros y medio de altura el vuelo 447 comienza a caer que se pasa o te explicas que se pasa o que se pasa a pen que o Poco menos de un minuto después de que lo llamaran por primera vez, el capitán Dubois vuelve a la cabina de mando y se sienta en el asiento auxiliar detrás de los jóvenes oficiales. El capitán entró en la cabina en un momento en el que una persona recién llegada podría haberse dado cuenta de lo que pasaba. Aún daba tiempo a salvar el avión. No hubo ninguna conversación sobre lo que había pasado ni de cómo habían llegado a ese punto. En mi opinión es muy complicado que alguien que acaba de entrar en la cabina se dé cuenta al momento de que el avión ha entrado en pérdida, de que caen a 3 kilómetros por segundo con el morro elevado y que además sepa lo que hay que hacer. El bariómetro es el instrumento que mide la velocidad vertical del avión y ha dejado de funcionar. Los indicadores mostraban lecturas incorrectas y los tripulantes intentaban encontrarle el sentido a los datos correctos y al comportamiento del avión. Se esforzaban para diferenciar la información fiable de la que no lo era. Como Bonen aún mantiene la palanca de control echada hacia atrás, el morro del avión continúa elevado y el aparato sigue en pérdida. En su opinión, el avión va demasiado rápido, así que se dispone a activar los frenos aerodinámicos. Eso es justamente lo que no debería haber hecho. El problema era que ya iban demasiado lentos y no tenían la suficiente elevación, por lo que frenar solo hubiera empeorado la situación. David Robert le dice inmediatamente al piloto que no lo haga. El avión desciende hasta una altura inferior a nueve kilómetros, pero todavía están a tiempo de salir de esta. Si hubieran orientado el morro del avión hacia abajo y hubieran aplicado la suficiente potencia, podrían haber salido de pérdida y haberse recuperado por completo. Como el avión estaba intacto, podrían haber continuado el trayecto sin más. Robert asume el mando del avión sin dar el aviso oral habitual. Tampoco se da cuenta de que Bonen sigue tirando de la palanca hacia atrás y la tripulación se centra en enderezar las alas en lugar de enorientar el avión hacia abajo y darle más potencia para salir de pérdida. No entendían qué le estaba pasando al avión. Su visión del asunto era tan confusa que las acciones que emprendieron, con la esperanza de solucionar los problemas, no pudieron ser más inapropiadas. De repente se encontraron con una situación que nunca habían vivido, por lo que se quedaron paralizados y desconcertados durante unos instantes. Estaban pasando muchas cosas a la vez y ellos no tenían muy claro lo que ocurría. Nunca sabremos qué pasaba por las mentes de los pilotos. Lo único que está claro es que estaban confusos, pero jamás sabremos en qué pensaban exactamente. La alarma de entrada en pérdida, que había sonado 58 veces, se para. El ordenador dejó de avisar a los pilotos de que el avión había entrado en pérdida, porque ya ni siquiera reconocía la situación en la que se encontraban. Los ordenadores se apagaron como diciendo, lo siento, no tengo datos con los que trabajar, así que me largo. El avión desciende a toda velocidad hacia el océano que está a unos escasos seis kilómetros más abajo. El avión descendió así, a una velocidad media de entre tres y cuatro kilómetros y medio por minuto. Eso es una barbaridad y produjo un estruendo terrible. El ruido aerodinámico fue tremendo, porque las alas provocaron muchas turbulencias. Robert cree que tiene el control del avión, pero no parece darse cuenta de que Bonin continúa inclinando la palanca hacia atrás, por lo que el morro sigue elevado. Todo apunta a que la disciplina y la comunicación se vinieron abajo en esa cabina de mandos. Estaban volando al nivel 1-0-0, que equivale a poco más de tres kilómetros. Creo que ese fue el momento en el que pensaron, tuvieron tiempo para solucionarlo, pero aquí ya era difícil que se salvaran. El avión caía a plomo, como si fuera una piedra. Ya no volaba, solo caía. Y lo hacía, con el morro apuntando hacia arriba. El capitán Dubois se da cuenta por fin de lo más importante. Se percata de que Bonin ha tirado la palanca hacia atrás, elevando el morro y provocando que el avión entre en pérdida. Robert sabe que para salir de la tormenta ha de conseguir que el morro del avión apunte hacia abajo. ¡Esto ha! ¡ doctor! ¡ doctor! ¡ ¿ue Kibro!? El avión se desplomaba así, con el morro en el aire. Caía en picado de esta manera. Cuando se acercan a los 600 metros, el sistema de alerta de proximidad al terreno del avión detecta el océano que tienen debajo. La nueva alarma se activa. La grabación se detiene a las 2 horas 14 minutos. La grabación se detiene a las 2 horas 14 minutos y 28,4 segundos. 228 personas murieron en el vuelo 447 de Air France. El accidente también destrozó las vidas de muchos familiares y amigos de las víctimas. Sebastián Bedovati y Karolín Sulas se conocieron en 2003 en un vuelo de Air France con destino a San Francisco. Seis años después, murieron en el vuelo 447 de Air France. Me encanta esta foto, porque se ven los anillos. Y yo tengo uno igual. Estaban muy enamorados. Sus padres, Robert y Karolín, visitan a menudo el monumento dedicado a los pasajeros y la tripulación del vuelo que hay en el cementerio del Perlases. Su hija no tiene tumba, porque nunca se recuperó el cuerpo. El problema también es que eran pareja. Y como el cuerpo de Sebastián se recuperó, pero el de Karolín no, van a estar separados eternamente. Espero que no notara nada antes del impacto, del choque. Pero no estoy seguro de que fuera así. Una de las cosas que me preguntan es, ¿mi padre, marido, hijo, hermano o hermana, sabía lo que estaba pasando? Para mí el momento más duro fue hablar con la familia de un joven que volvía de visitar a su abuela en Río. Solo me hicieron una pregunta. ¿Sufrió? Una madre me preguntó, ¿mi hija se enteró de lo que pasaba? Es que muchos amigos me han dicho que es imposible que notase nada porque estaría inconsciente. Me sentí obligado a contarle la verdad, que es, me temo, que seguro que siguió con vida durante la caída de tres minutos y medio. Puede que estuviera dormida y ojalá fuera así, pero la caída debió de ser turbulenta y descontrolada, así que es muy probable que se enterase. En una rueda de prensa en París, Air France defendió a ultranza a sus pilotos y agradecieron la dedicación de los doce miembros de la tripulación que murieron en el siniestro. Es en un ambiente de pilotaje extremadamente desgraciado que el equipaje, que asombró a la vez las competencias del comandante de bordo y de dos copilotes, se quedó involucrado hasta el final y hasta el último instante. Habría que preguntarse cómo es posible que tres pilotos cualificados y con experiencia no pudieran averiguar qué le pasaba al avión y por qué se precipitaba hacia el océano. Eso es un fallo del sistema, no un error del piloto. Un informe del BEA, la Oficina de Investigación de Seguridad Francesa, descubrió que el accidente fue el fruto de un conjunto de factores técnicos y humanos. Todo empezó cuando los sensores de velocidad del vuelo 447, también llamados tubos de Pitot, fallaron en su funcionamiento, desactivando así el piloto automático. Tales, la empresa fabricante de los tubos de Pitot, dijo que los tubos tuvieron que funcionar en un entorno muy adverso y no se encontraban en una situación que se ajustase a los parámetros especificados ni a los requerimientos de la certificación. Pero esta no fue la primera vez en la que esta clase de tubo de Pitot había fallado. La Agencia Europea de Seguridad Aérea estaba al corriente de que había habido 17 casos de fallos de tubos de Pitot entre 2003 y 2008. La ESA afirma que no les dijeron que las tripulaciones hubiesen tenido problemas para solucionar las dificultades. Los tubos de Pitot estaban diseñados para cumplir controles de calidad exigentes y por lo tanto no estaba justificado que se tomasen medidas de forma obligatoria. Air France sabía que los tubos habían dado problemas y había acordado cambiarlos por otros en cuestión de meses, aunque funcionaban. Lo que no estaban dispuestos a hacer era paralizar toda su flota de Airbus mientras sustituían los tubos por unos más modernos. Ellos creían que podían seguir funcionando de forma segura. Airbus, el fabricante del A330, también hizo hincapié en que los tubos de Pitot del avión cumplían todos los requisitos de seguridad. Los tres tubos de Pitot cumplían los requisitos de certificación. Después del accidente volvieron a ponerse a prueba y siguieron superando los test. De hecho, cumplieron los mínimos exigidos con un ancho margen. Tras el accidente, la AESA dictaminó que la instalación de nuevos tubos de Pitot era obligatoria. Desde agosto de 2009, toda la flota de A330 de Air France está equipada con los tubos nuevos. El informe de investigación también recomendó que se mejoraran los sistemas de alarma de entrada en pérdida y el instrumental de las cabinas de los A330, especialmente el asistente de navegación de rumbo del avión, el director de vuelo. El director de vuelo confundió las cosas y hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho, los ordenadores estaban confusos y aún tendían a seguir las órdenes del director. Airbus dijo que los pilotos no hicieron caso de los procedimientos operativos y que deberían haber desconectado el director de vuelo en cuanto perdieron las lecturas de velocidad. Sin embargo, afirman que examinarán rigurosamente todas las recomendaciones dictadas por el BEA. ¿Pero conlleva siempre la tecnología punta a una mayor seguridad en los vuelos? Puede que los aviones en sí sean sencillos de pilotar. Puede que tengan sistemas automatizados para asistirte en la tarea. Puede que también dispongan de ordenadores que calculen datos con una precisión increíble, pero son aparatos tremendamente complejos. Si algo sale mal, es como si tu ordenador funcionase mal. Los aviones actuales son un enorme conjunto de ordenadores. Entonces, ¿podemos confiar en que los profesionales todavía sepan pilotar? La tripulación del vuelo 447 de Air France había recibido un entrenamiento completo y estaba plenamente cualificada, pero los investigadores franceses recomendaron que los pilotos se sometieran a un entrenamiento adicional. En cierto modo, el accidente se veía venir. Hace mucho tiempo que sabemos que hay campos en los que los pilotos necesitan un mejor entrenamiento, y no solo para pilotar los aviones Airbus, sino para todos los tipos de aviones modernos. Los pilotos que se acostumbran a dar prioridad a la utilización de los sistemas automáticos pueden acabar perdiendo habilidades de vuelo manual, y esto es algo que preocupa a la industria. Al final, si se encuentran con una situación para la que no se les ha entrenado, todo depende de que tengan la disciplina y el adiestramiento adecuado para que puedan decir, todavía sé pilotar el avión. Air France afirma que en los últimos tres años ha implementado sesiones de simulación para entrenar a los pilotos en situaciones en las que las lecturas de velocidad y altitud sean poco fiables. También les ha enseñado nuevas maniobras de emergencia que utilizar en caso de entrar en pérdida. La ESA está revisando todas las recomendaciones de seguridad publicadas en el informe y tomarán las medidas oportunas para mejorar los componentes de los aviones y decidirán qué entrenamiento adicional ha de imponerse. El avión se estrelló porque no sabían qué era lo que estaba pasando, y deberían haberlo sabido. ¿Que si es culpa suya? No. Es culpa del sistema y del entrenamiento que reciben. Tampoco es culpa de Air France porque el entrenamiento que imparten es el mismo que en otras aerolíneas. El error radica en el entrenamiento que la ley obliga a dar. Porque no es el correcto. No tiene en cuenta las necesidades de los pilotos que están al mando de aviones modernos con muchas funciones automáticas. Y por eso mismo pasó lo del vuelo 447. No tiene en cuenta las necesidades de los pilotos que están al mando de aviones modernos.